La combinación de colores naturales adorna el escenario. En las calles todos hablan de la buena comida. Doña Carnita prepara el pescado, los camarones, en salsa de maní, y nos invita a saborear su rica gastronomía. Nació y creció en este puerto. Con su negocio lleva 35 años. Nos contó por qué este balneario lleva el apellido López. Según la historia dice que un soldado de Bolívar se llamó Daniel López. Y en honor a él le pusieron puerto Daniel López. Los nacionales, los que hablan otros idiomas, quedan atrapados por las cosas simpáticas que hacen los artesanos. Tienen mucha acogida porque son caracoles naturales y las piedras que le ponemos son así mismo, naturales, y los espónilos. En el muelle, todos se apresuran. La noticia ocurre rápidamente. Las ballenas están aquí en la zona de Puerto López hasta el mes de octubre. Después que termina la temporada de observación de ballenas, tenemos otras actividades como lo es el snorkeling en la isla de Salango, la visita a la isla de La Plata. También se unen a la observación los piqueros de patas azules. Simona y sus amigas se recuperan satisfactoriamente y en pocos días dejarán este hogar. Aquí traemos todos los animales, nuestros enfermos, a este único centro de la habitación de lo que es la costa del Ecuador. Y en poco tiempo, puede ser entre uno, ocho, nueve meses, van a ser rehabilitados. Directamente van a ir a su hábitat. Sin duda una experiencia inigualable. Una nueva. ¡Aventura, Ecuador! ¡Aventura, Ecuador!